En la primera fase nos hemos hecho grandes preguntas, pero es hora de darles respuesta. Da comienzo la segunda fase de Insight UHA, donde se premiará la creatividad y la capacidad para idear las mejores soluciones a las necesidades detectadas en la primera fase. ¿Te consideras creativo? ¿Ingenioso? Elige una de las cinco necesidades premiadas en la primera fase del concurso y participa con tu propuesta para resolverla. Se premiará la innovación, la diferenciación, grado de resolución y viabilidad. Participar es muy fácil y simple. Busca tu solución ideal. Insight UHA